En el momento menos pensado Mis ojos se guiaron hacia ti El amor tocaba mi puerta Y eras tú la que estaba ahí En tanto tiempo que no nos vimos El destino nos trajo aquí Y ahora en este momento Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti A primera vista A primera vista Oh no Me he enamorado de ti Y no hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás He compuesto estas letras para ti Para ver si te enamoras de mí Tú no sabes lo que haría yo por ti Haría todo hasta morir Esa mirada que vuelve loco mi corazón No es más que un signo de mi amor Y si tú no crees eso Compruébalo si quieres Con un beso Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti A primera vista Me he enamorado de ti A primera vista A primera vista A primera vista Oh no Me he enamorado de ti Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Me he enamorado de ti A primera vista O no O no Me he enamorado de ti No, 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 no Te regalé Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis cabas te ríen El adiós que no sabré decir Por qué nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis cabas te ríen El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti La fe con que vivo Sin ti Angel Con Un 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 Un